¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un jueves más, domingo en martes, estamos muy contentos de estar aquí, llevamos un rato sin grabar. Este es un capítulo triste, bueno, no triste. Hace ya un ratillo se murió mi abuela, no se sientan mal, hasta estoy haciendo el chiste de que ya llevaba muriéndose un rato, que las abuelas hacen todo bien lento, pero ríanse, mi abuela no está viendo este capítulo, pero estuve yendo a los funerales, o sea, he tenido varios funerales últimamente. ¿Has ido a varios funerales? Sí, güey, he ido a varios funerales últimamente. No hay gente tan cercana como el de mi abuela, pero están horribles los funerales, ¿no, güey? Como que yo no entiendo por qué nos hacemos eso, güey. Yo no entiendo por qué se murió alguien. Sí, ¿y por qué se murió alguien ahora que todo sea gris un rato? ¿Qué te parece si nos encerramos en un cuarto gris? O sea, no sé. Entonces, como yo no sé nada de los funerales, pues de eso va el tema de hoy. Los funerales. Hola, amigos. Bienvenidos a domingo en martes, todos los jueves. Qué difícil es empezar las cosas. Pues miren, tenía yo que sacar un contenido. No sabía de qué. La gente hace contenidos de cosas que sabe o de cosas que sabe hacer. Y yo no sé hacer nada y no sé nada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, yo les voy a decir qué pienso sobre algunas cosas. Y después vamos a hacer la investigación pertinente ya juntos. Domingo en martes. Yo no sé mucho de funerales. O sea, sé que no me gusta nada. Sé que hay de funerales a funerales, ¿sabes? Sé que en mi familia no se practica tanto el funeral. Se practica más, creo que es el velorio. Que es más rapidito. Igual, novelas un rato y se van. Ajá. Sí, o sea, como... No conozco mucho el tema, te voy a hacer muchas preguntas. Está bien, yo tampoco, yo tampoco sé nada. Todo está... Se trata que ya me dicen velorio y funeral. Como, ¿cuál es la diferencia? Ah, está raro ahí. No sé cuál sea la diferencia, pero en mi familia es esto de, ¿se muere alguien? ¿Vamos a alguna funeraria culera así de estas que hacen dinero con el sufrimiento ajeno? Galloso. Galloso y así. Este, nos encerramos todos en un lugar oscuro, frío, con mal café. Este... Y galletas culeras. Y galletas culeras, café culero, cuarto culero, clima culero, güey. No, mames, ya estamos tristes. Ponte una playera roja. O sea, ¿por qué te vistes así, güey? O sea, si tú ya estabas triste, no es como que... Ah, hoy soy emo, ahora. Aparte, te llegan mensajes tristes. Tristes, todo es triste, güey. Todo es triste. Te mandan mensajes así de... Güey, la familia González, pues... Aquí estamos. Mandan flores culeras, güey. O sea, hasta en las flores, que no haya colores. Son las más culeras. Sí, que no haya colores blancas y... ¿Las más? Sí, 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 güey. El olor a funeraria es un olor, güey. Es un olor. Y yo siento que está súper mal. Todo lo que como que rodea los funerales que... Por lo menos los que yo he tenido cerca. Están culeros, güey. Nadie... Ni siquiera hablas bonito de la persona, güey. Lo siento mucho. Dudas, abrazos, lloran. Ves ahí al muerto que maquillaron. Que maquillaron culero. Sí, que ves a tu abuela y dices... Qué bueno que está muerta. Estaría emputadísima. Pero a mí me tocó... A mí me gustó ver a la jefe en su caja. Ajá. O sea, no. O sea, yo puse a tener un recuerdo... De ellos. La persona viva. Ok. El año pasado también tuve una circunstancia de estas. Y muchos primos se me acercaban y me decían... Acércate a verla, güey. Se ve bien. No. No. Yo sí, yo sí. Yo soy de tus amigos, ¿eh? Sí. A mí sí me gusta ver... O sea, no, no me... Bueno, suena raro. De qué otra, qué chingón ver. No, pero siento que es como un... Que nadie me lo cuente, güey. No. Es como... Ah, ok. Ya. Ya cerré el ciclo, güey. Ya. Si estás ahí. Si estás ahí. Te estoy viendo. O sea, no sé. Está extrañísimo. Tienen cosas muy raras. Como lo que hablábamos el otro día. No sé si ustedes sepan. Pero existen estas mierdas que se llaman... Las lloronas. Que... Que luego... Como si no fuera todo lo suficiente. Vende triste. Es gente que le paga a una persona... Para que vaya a llorar a un funeral... De un desconocido. Es triste no pagarle a alguien... Sí, güey. Cuando llore, güey. Cuando... Güey, ¿por qué no eres orgánico? ¿Por qué no lloras tú? Exacto. O sea, te importa lo suficiente. ¿Por qué no lloras tú? Sí, güey. Sí. Ya no te va a escuchar este, güey. Ya no te va a decir nada. O sea, es más... Si no va nadie... Ni se va a enterar. Sí, es más... Y es para las otras... Que las otras personas vean que hay gente triste, güey. O sea, no sé. Siento que si ya te importa lo suficiente el muerto... Como para pagarle a gente... Pues ya llora tú, ¿no? O sea, siento que si era alguien importante... Siento que es como lo que decíamos de machito de pueblo, güey. Que no, los hombres no lloran... Entonces voy a contratar a una mujer... Para que llore... ¡Te lo confinieres todo! Sí. Llora más. Estoy más triste. O sea, está raro que... ¿Sabes qué sabes? Que te importe mucho a alguien, güey. O sea, se muere alguien y dices... No, yo no puedo con que nadie sufra su muerte. Voy a hacer todo un stage. Voy a contratar a estas tres señoras que lloran chingón. Claro. Para que la gente diga... Verga. O sea, si te importa tanto... ¿Qué no estás triste tú? Claro. No, yo estoy aquí... O sea, está cagado que los funerales necesitan un productor. Exacto. O sea, hay alguien que produce el funeral que dice... No, a ver, ¿dónde va a ser? ¿Qué café va a haber? ¿Cómo los cito a todos, güey? Sí, güey. Hay alguien que se tiene que encargar de todo eso. Sí, ahora en funerales importantes... O sea, no mames, el productor del funeral de Michael Jackson, güey. A la verga ese man trae ya chicharito, güey. Estaba cagado de que no, ya traigan al cuerpo, traigan al cuerpo. Traigan a los niños. Traigan a los niños. Si quieren despedir. Que canten. Ahora que canten los niños. Sí, güey. No sé, necesitas... Como si fuera una boda, güey. Wedding planners. Funeral... Funeral planners. Está chido, güey. A ver, ¿qué es lo que tú quieres, güey? No, ese funeral está ocupado. Tendrías que morirte dos semanas antes. Qué cagado que todos sus llamados son imprevistos. Me toca bomberazo siempre, güey. Nadie avisa. Nadie avisa. Mi abuela sí. El vato que lo organizó ya llevaba dos años preparándose. No mames, que es de fin, señora. No, no. No, 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 no. Está bien loco, güey, que necesiten tanta organización. También eso me emputa, güey. Por ejemplo, a mí me llaman mucho, no sé si a ti te pase, pero a mí me llaman mucho de galloso, güey. Como a venderte, a cobrarte algo que nunca vas a experimentar. Pero a mí me emputa porque es una... No, le vengo a cobrar, a vender este paquete de galloso para su funeral. Y yo le digo, señora, no planeo morirme pronto, la verdad. ¿Será un problema para... Para alguien más. Y su siguiente pregunta es, ¿pero no tienes un abuelo, señora? No, no la estés hablando. O sea, como que, oye, pero... Es mi problema, güey, pero aguántame. Sí, sí, sí. Estoy pagando mi renta, güey. Exacto, güey. O sea, si le quitas la venta, básicamente te están llamando para decir, ¿sabías que se puede morir alguien que quieres en cualquier momento? Dices, es martes, señora. Es martes a las nueve de la mañana. No me esté diciendo esas cosas. Y también, algo que he notado, o sea, yo, toda esta parte del programa es desde la ignorancia, pero por lo que entiendo decían que las pirámides eran tumbas, ¿no? Y que yo he visto cosas en el Templo Mayor, así de que esta era la tumba de alguien. Sí, güey, de cagada. Todas parecen... Todas las tumbas parecen de narco, güey. Cuida que son a casa esto. Esto es culiacán, güey. Sí, como que dejamos de echarle ganas, ¿no? Exacto. O sea, antes era de que no... Vamos a matar a un perro para que se vaya contigo. Aquí en México era un chulo escuincle, lo vamos a enterrar contigo. Y ahorita es unas flores blancas y un café culero, ¿cómo ves? Pero es así, listo, güey. Sí, no mames, como que dejamos de echarle muchas ganas. Ahorita ya compartes... ¿Sabías eso? ¿Eres team... Atabud en la tierra o cremarte? Yo también, yo también soy team que me quemen. ¿Sabes por qué, güey? Los panteones están llenos, güey. Entonces lo que hacen ahora es... No ponen a una persona y al lado a otra. No, 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 güey. Hacen un hoyo muy bajo, güey. Y entonces van bajándolas, güey. Así de que tú entraste, te quedas ahí, pero después va a morir otro carnal y va a ir arriba de ti, güey. O sea, se te sube el muerto. Siempre. Es tan triste, ¿no? O sea, yo no quiero estar rodeado de gente muerta. Es que yo también estoy muerto, pero no mames, güey. ¿Cómo que va a haber cuatro personas? Si voy a estar cargando a mis abuelos todo el tiempo. Sí, o sea, neta que toda mi muerte va a ser una comida familiar. Sí los quiero, pero no mames. No, miren, en ese pedacito, mejor ahí métanme a mí. Sí, claro. Ahí, ahí. Sí, yo me quedo. En mi cuarto. Donde me dé el sol. Sí, donde me dé el sol. Sí, donde me dé el sol. Pues, si me quiere tener una comida del cantor, no hay pedo. Pero después de irme a ir donde me da el sol. Siento, esto está en la historia. Siento que luego le metemos mucho mame a de que no. A mí me da risa eso. A mí me gustaría morirme y decirle a la gente que me quiere darle una misión imposible para hacer con mis cenizas, güey. O sea, que sea como, tienes que subir el pico de Orizaba. ¿Sabes? De que no mames, se murió y me dejó un chingo de tarea. Me da risa. Sí, no mames, ahora tenemos que ir a Acapulco. Ajá, ni siquiera Acapulco. Yo voy a escoger un lugar culero, güey. Si quieren morir en Celaya. Tenemos que ir toda la familia a Celaya. Y ahí tenemos que esperar, güey, que se ve. Está chido joder a los demás tantitos después de tu muerte. Está raro, güey. Siento que sí le metemos mucho mame a qué va a pasarnos después. Por ejemplo, en casa de mis abuelos, güey, se murió el hermano de mi abuela hace unos años. Su familia bastante hippie. Dividió las cenizas y le dio un cacho de las cenizas a toda la familia. Y algunos los metimos como que en mi casa nos dieron una maceta con las cenizas en la tierra y plantamos una planta que jamás creció. Pero en casa de mis abuelos, como que mis abuelos son más autistas, güey. Como que mis abuelos así se distraen más, les vale más verga. Entonces llegas a casa de mis abuelos y literalmente en un librero hay una bolsa Ziploc. Así, una bolsa Ziploc, güey, que parece arena. Y dices, ¿qué es eso? Ah, tío. Así que les valió verga, güey. Por eso no hay que jugarle a que, güey, tíralas al mar. Nunca sabes si sí lo van a hacer, güey. Mételas en una cajita, güey. Entiérralas donde quieras y se acabó, güey. No, 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 no. Comenten ustedes qué han hecho con las cenizas de sus seres queridos también. O qué han hecho, güey. O cuáles son sus planes también. O qué han sabido qué han hecho con ellas, güey. Sí, sí, sí. ¿Y qué les gustaría? Yo siento que a mí me gustaría eso. Como cualquier lugar que joda a mi familia tantito, güey. O sea, ¿cuántas cenizas no crees que estén en la basura, güey? Puta, pues yo creo que... O sea, ¿cuántas cenizas no crees que estén en la basura? O sea, un día, güey, que compró una casa, güey, se encontró esta madre... ¿Qué hiciste de la verga, güey? Tíralo a la verga. Sí, David, o sea, como veces que lo exparsen. O sea, lo único que va a pasar es que alguien va a hacerle así a tu abuelo. Está bien sucio. O sea, se vuelve polvo, güey. Es algo que lo van a estar barriendo toda su muerte, güey. No sé. Es raro. Pero entonces, pues, vamos a darle con la investigación, vamos a averiguar. Creo que resolví no saber nada. Yo no he leído nada de esta investigación. Apliqué un Roberto Martínez y puse a ChatGPT para que me dé esta información. Veamos qué pasa. Este, a ver. La historia de los funerales se ha moldeado a lo largo de diferentes épocas y culturas. No existe un año exacto donde empezaron a haber funerales, pero desde el Antiguo Egipto, Antigua Grecia y hasta aquí como los aztecas y los mexicas hacían cosas parecidas. Entonces, vamos a darle uno por uno, ¿no? Antiguo Egipto. Eso me gusta. De que le haces un lonche. Es como una ofrenda antes de Día de Muertos, ¿no? Que ya se murió. No, que se lleve. Ya llévate todo. Que se lleve su Game Boy. O sea, la neta, vas a estar en un ataúd. ¿Ha entrado una pirámide de milenios de años? Échale fila, güey. Échale fila. Papitas. Se pueden quemar. Sí, no, no, en su paquete. Sí, me encanta, güey. Que no, rasúrenlo porque es un viaje largo, güey. ¿No le pusieron el Mario 3D, güey? Sí, justo cierran el ataúd. No le dimos bloqueador, güey. Sí, no, no. Me faltó darle un cortaúñas. ¿Sabes? Todas esas cosas que llevas, güey. Al inframundo te dejan llevar más cosas que al avión, güey. ¿Cuál es el servicio que el servicio se entierra? Se entierra, sí. 50 días enterrados. Güey, piso güey de mamá. Así la tumba, güey. Pantallas, unas cámaras ahí para saludar, güey. Por si te da ya culo, dices, no, güey, sí, ábrele. Pero aquí me gusta, güey. Aquí se pone más raro todavía, güey. Los preparaban para el viaje. Yo pensé que no les daban un Game Boy. Más bien, los cadáveres eran embalsamados y rellenados con hierbas aromáticas. ¿Ok? Es el primer paso, lo cual... Un incienso gigante. Un incienso gigante, sí. Es que luego huele en culero. Exacto. Entonces, pues, métele lavanda ahí. Una barrabajada. Claro, claro, claro. Cualquier cosa que vuela bien. Mota. Échale mota ahí adentro. Posteriormente, eran colocados en féretros y sarcófagos y enterrados en cementerios cerca de los ríos. Los funerales eran una ocasión solemne y se realizaban procesiones ceremoniales para acompañar al difunto a su lugar de descanso. O sea, los llevaban entre todos a la tumba, un poco parecido, a ir al panteón, ¿no? Solo que está más bonito un panteón al lado del río Nilo que uno allá por el Estado de México, ¿no? En Estapaluca. En Estapaluca. En Estapaluca. Exacto, güey. O sea, ya llevan tres panteones encima de un panteón. Sí, 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 claro, claro. Como si fuera escuela. ¿Sabías que este panteón antes era otro panteón? Ay, no, qué miedo, güey. Está ahí loco. Los sarcófagos se me hacen la forma más... O sea, están muy bonitos. Pero qué tétrico que... O sea, es de tu... No te puedes... O sea, es de tu forma, güey. Que entiendo que no se va a mover el muerto, pero... Dale, chad. Sí, papi. Sí. No mames, le hiciste una pirámide y lo vas a encerrar adentro de un traje de metal de su forma, güey. De su forma. Con una cara muy chingona dibujada y la verga. Es como... Eso es lo que a ti te hubiera gustado. Que en vez de ver el cuerpo, cerraran el ataúd y le pintaran una foto bien vergas, güey. Pone una Alexa con fotos de él. Sí, sí, sí. Un proyector. Como en el Museo de Cera, güey. Si vas a una Alexa, estaría valdísima, güey. Claro. Alexa, pon una rola, güey. Alexa, pon... No hay música en los funerales, güey. Mi mamá me decía... Como sale caro morirse, mi mamá alguna vez nos dijo... Si yo me muero así como en el hospital o algo así de que... Me morí una enfermedad en el hospital. Ni me recojan. Ustedes corran. Hullan de ahí. Que ellos se hagan cargo de lo que quede. Ustedes me recuerdan y ya con eso, güey. Para que te salga varas, güey. Sí. Eso está ahí a verga. Pero creo que yo sí me gusta. Yo no podría ser eso, güey. Es mi mamita, güey. ¿Cómo la voy a dejar ahí en el IMSS? Quiero saber en dónde está, güey. Sí. Sí, sí, sí. No, no manches. Güey, este... Sí, en mi jardín. Pero ahí está. Sí, en mi jardín junto a mis tres mascotas de niño y... Exacto. Allá ahí tenés espacio, güey. Porque aparte te mueres, güey. Y, o sea, mi jefa ahorita sigue pagando... O sea, mensualmente en el lugar donde están mis abuelos. Sí, no. O sea, es una cosa... O sea, él... Pero aparte no creo que sea legal. Ya veremos. Tengo aquí sobre qué leyes hay sobre morir. Pero no creo que sea legal enterrar a tu jefita en tu jardín. No. Creo que no es legal un cuerpo. Pero enterrar el... Las cenizas ya... Las cenizas las tú tenías en tu casa. Sí, las cenizas sí las puedes tener donde quieras, güey. Pero un cuerpo no. Qué loco, güey. Porque ahí ya se pueden tratar otras cosas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. En la antigua Grecia, ahora. En la antigua Grecia, las prácticas funerarias variaban según la región. La ciudad en Esparta... Uy, esto va a estar raro, güey. Los funerales eran notablemente simples. Ah, con un énfasis en la disciplina y sobriedad. Se reservaban honores especiales para los guerreros caídos en batalla. En Atenas celebraban tanto funerales públicos como privados. Está raro el funeral público, ¿no? De que... Tengo un funeral de quienes... No sé, pero todos pueden ir. Es público, güey. Es que a lo mejor es como... Algo como el del Papa, ¿no, güey? Claro, eso debe ser... Pues sí. Y ese también es el cabrón. Ese güey sí lo tiene... Bueno, a ver, síguele yo. A ver, sí, sí, sí. Los funerales públicos instituidos por Pericles, que era como un cabrón ahí, rendían homenaje a los caídos en combate. Ah, ok, si te morías en la guerra, merecías que todos fueran a tu funeral. O sea, de que güey, todos vamos porque murió ayudándonos, ¿no? Muy... Gracias por su servicio. Este... Los cuerpos eran expuestos durante varios días en tiendas adornadas con flores y perfumes, seguidos de procesiones, discursos y un suburbio de... Discursos conmemorativos en el cerámico. Ah, o sea, era como en un lugar específico que era un suburbio de Atenas, así en todos los funerales públicos. Qué horrible vivir al lado del lugar donde... O sea, en vez de ser un salón de fiestas, es un salón de funerales, güey. Básicamente era el galloso de ese momento. Como que ahí empezaron. ¿Qué fue el tiempo de haber, güey? Y dices... Ay, no, mame, lo enterraban y le ponían flores y todo esto, pero no, era para las paredes. Puto olor. Ajá, claro. O sea, los perfumes eran para... Porque, güey, lleva aquí cuatro días y huele del culo, güey. Ponte a ver ahorita que es como... Ay, no, no era una ofrenda. Era, güey, que dijo, güey, esta pesta, güey. Sí, claro, güey. Arrímale ahí los girasoles, güey. Arrímale unas lavandas, güey. Sí, alguien llegó. Arrímale para que... Y alguien llegó. Ay, qué bonito, le dejaste flores porque lo quieres. No, no sé quién es, solo huele a culo y... O sea, y esto le estaba ahí. Y también los egipcios que lo llenaban de flores por dentro. Bueno, de... Era... Porque, güey, huele a culo. Está chistoso ese, güey. Hoy en día te das cuenta de que... Asociamos la flor con algo que le das al muerto, así como un tributo. Pero no, era para que no oliera a gente, güey. Pues justo, mira. En la antigua Roma, los rituales funerarios eran la mezcla de influencias griegas y egipcias. Eran como la mezcla de las dos. Después de la muerte de un individuo se realizaban diversos rituales. Incluso el cierre de los ojos y labios del difunto, este... Por parte de un pariente cercano. Eso era parte... El clásico de las películas de cierre de los ojos era parte del funeral, güey. De que, ah, van a pasar ahora sí el primo que quería mucho a cerrarle los ojos y todo. Ay, no mames, qué fuerte, güey. No, me toca... Güey, tú nunca viste por mi compadre. Los cuerpos eran expuestos durante días en el vestíbulo de la casa, güey. Días. No, pues sí ponen flores. Esa era la... No mames, días, güey. Los funerales de los líderes militares y políticos eran especialmente elaborados con procesiones acompañadas de música y lamentos. Se practicaba la cremación y las cenizas se guardaban en urnas cinerarias que se colocaban en mausoleos. Ah, mira, desde la antigua Roma quemamos raza para... Sí. Esa es la solución perfecta, güey. Güey, no recuerdo en dónde, no quiero dar un mal dato, güey. Pero yo sabía que, por ejemplo, no sé, la línea y estas maneras, güey. Los cuerpos los ponen como en balsas. Los avientan y, o sea, ahí los queman. Claro, sí. Y a la verga. Se queman y ya. Yo creo que sí. Ahorita traigo una lista de lugares donde los funerales son raros, güey. Diferentes, güey. Pero, por ejemplo, me dio risa que en la Edad Media... Como que muchas de las cosas que hacíamos antes en la Edad Media se pierden. Ok. Por ofrendas y ese tipo de cosas. Como que todo era más religioso. Pero el velorio en sí, que el velorio, según yo, es simplemente la espera de dos días antes de enterrar al cuerpo. En la Edad Media se empezó a ser muy popular para asegurarse, güey, de que la raza estuviera muerta. Porque enterraban gente viva cada rato, güey. Ok. Enterraban gente viva. Sí, o sea, que o tenían alguna enfermedad o habían consumido, no sé, opio o cosas así que te hacen dormir un ratote, güey. Y entonces, pues decían, no, pues está muerto. Y lo enterraban al día, güey. Y cuando iban a hacer al año siguiente o a enterrar a alguien más, veían que pues las ataúdes estaban rasguñados. Ajá, rasguñados por dentro, güey. Me pasé ribotril y ya, y despiertas en un ataúd, güey. Bueno, ya tenemos un poco de dónde viene la historia de los funerales. Ahora, a mí me interesó mucho las leyes, por lo menos aquí en México. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué trámites son necesarios para morir? Porque hasta para morir hay burocracia, está muy cabrón a la verga. Creo que aquí en México no está, no es legal la, esa madre que tú decías. La eutana, ajá, no estoy seguro, creo que no. O sea, eso... Sí, no, 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 o sea, sí. Lo más que puedes hacer es decir, ya no quiero nada de tratamientos y ya. No tomarte las pastillas. No tomarte, sí, justo, güey. Ya y déjalo. No, ma, está bien. Debería existir, yo creo. Yo estoy a favor de eso. Yo también, güey. O sea, no me... Hay gente que ya sabe, o sea, que voy a estar solo un mes pasándome la peor. ¿Para qué sigo, güey? Dices... Y aparte, digo, esta es mi forma de pensar. Es como, güey, yo no quiero estar ahí como un puto vegetal, güey. Viendo como mi familia nomás está ahí. Sí, no... Muchas veces se escucha el culero de esto, pero ya cuando las personas mueren, la familia descansa. Sí, claro. Claro, porque los últimos momentos siempre están bien difíciles, güey. Es como, güey, ya... Sí, yo sí creo que debería pasar eso. O sea, no voy a poder caminar. No voy a poder parar, güey. Nomás me estás dando de comer con una jeringa, güey. Sí, no, no mames, güey. Ya estuvo, güey. Sí, o sea... Hasta Cerati, ¿sabes? Sí, ya estuve 10 años así, ya. Ya. Ya ni siquiera... O sea, si despierto ahorita va a estar horrible, güey. O sea, no, ya. Ni siquiera vamos a ver qué pedo. Qué pedo, sí. No mames que hubo... ¿Cómo que estaba en el regreso? Sí, ¿cómo que? ¿Corridos tumbados y COVID? Espeso pluma, güey. Espeso pluma, exacto, güey. Vamos entonces a ver las leyes funerarias en México, güey. A ver, número uno. Periodo de espera. Por lo general se requiere un periodo de espera de al menos 24 horas antes de la inhumación o cremación del fallecido. O sea, si se te murió alguien, tienes que estar 24 horas con él. Mínimo. Bueno, no con él. No despierta, ¿no? Pues supongo que de ahí viene. La segunda es certificado de defunción. Se requiere un certificado de defunción emitido por médico autorizado para proceder con los trámites funerarios. Está muy pendejo que necesites que un médico vaya a decir que sí está... Es obvio si está muerto o no. O sea, de que nunca no me cree que está muerto. Mírelo, huele a muerto. No, que venga un doctor. Yo no le puedo asegurar que esa persona de ahí esté muerta. Dice, pero trae los ojos abiertos ya hace un día. ¿Todo un lado? Sí, ¿no? Ahí está colgado. Y te dice, yo no veo color, yo no veo color. Igual y él era así morado. Sí, a ver, está bien pendejo, güey. ¿Cómo no te van a creer, güey? A ver, ahora. Autorización para la disposición final. Los familiares o responsables legales del fallecido deben otorgar su autorización para la inhumación o cremación. Bueno, eso es evidentemente obvio. También creo que si debería haber un límite, ¿no? O sea, si nadie va a decir nada, deberían cremarlo, ¿no? Entonces, es lo que se llama, aprovechame, la fosa común. Ah, sí, cierto, sí, que nadie reclamó a esa persona, güey. Regulaciones sobre la cremación. En algunos casos puede haber regulaciones especiales para la cremación, especialmente en casos de muerte violenta o situaciones específicas. Por ejemplo, si moriste en un crimen, ni siquiera te pueden velar al principio, ¿no? Si te suicidas, tampoco, por ejemplo. Es que es algo, por ejemplo, en Estados Unidos, tengo familia allá, güey, la cual un día, pues, falleció mi papá y mi primo, güey. Ajá. Sí, o sea, cualquier muerte que no sea de forma natural, no te van a dejar cremarte inmediatamente porque tienen que ver qué pedo. Ajá, este, muerte violenta o situaciones específicas. El COVID también, por ejemplo, tampoco... Ahí era, ni siquiera te dejaban pasar. No, no lo podías volver a ver. Hospital, hospital, no recició tu sala, al ojo, güey. Sí, güey, no, está fuertísimo eso, güey, no seas mamón. La última vez que lo viste solo estornudó, güey, a la verga, ¿no? No, 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 gestión de cementerios y crematorios. Existen normativas sobre la gestión y operación de cementerios y crematorios, incluyendo la higiene, seguridad y mantenimiento de las instalaciones. Ese debe ser un trabajo rarísimo, güey, administrar un panteón, güey. Está rodeado de olores feos, gente triste. Sí, es una fibra rara. Rarísima, güey. ¿Cómo hablas de tu chamba en la fiesta? Ah, es que el otro día llegó esta señora. Pero no se es un negociaz. Güey, debe ser un negociaz. Pues es que la gente se muere. Eso nunca se te van a acabar los clientes. Ajá, los clientes nunca se te van a acabar, güey. Que ya también hay unos papeles muy mamones, ¿no? Sí, ahorita vamos a hablar. Traigo precios y la verga, güey. Sí, güey. A ver, el transporte de restos humanos. Se establece regularizaciones sobre el transporte de restos humanos. Claro que sí, no puedes llevar a cualquiera. Aunque no lo hayas matado tú, no lo puedes llevar en la cajuela. No, o sea, ¿qué tal si te piden la tarjeta de circulación? No, no, está bien raro. No, pero yo no lo maté, obvide. No, güey, le dio un impacto y yo te lo voy a llevar a... Vamos a galloso. Lo voy a enterrar. Sí, lo voy a enterrar ahí en el... Ese güey que ya me dice que lo lleva a la marquesa. Sí, me dijo que... Te lo juro, lo voy a... Ese güey... Lugar más culero. Ese güey corría en viveros. Lo voy a enterrar ahí en viveros. Yo creo que le puse unas lavandas ahí mismo en viveros que comprara, güey, unas flores y... Y ahí se las pongo oficial. Relájese. Sí, güey. Yo he tenido un pollo, güey. Aquí un pollo, aquí estaba, güey. Güey, qué cagado. A ver. La última es normativas ambientales. Existen normativas ambientales especialmente en la... En el caso de la cremación y el manejo de las cenizas. Al parecer no puedes tirar las cenizas en donde se te plazca. Ni cremar gente. Bueno, supongo que no puedes. Es que cremar gente en tu casa eres... O sea, no mames, eres un psicópata, ¿no? Eres... No, aparte no mames, o sea, tu estufa no va a llegar a... No, no, no. Sí, un horno, necesitas un horno de pizza. ¿Te parece si vamos a la pregunta de cuánto cuesta morir? Ok. ¿Cuánto cuesta aproximadamente este... A ver, en promedio un funeral básico que incluya los servicios de preparación del cuerpo, alquiler de la sala de velación, transporte del difunto, ataúd, servicios religiosos y trámites legales, puede oscilar entre los 10 mil pesos y los 30 mil pesos mexicanos, güey. Si quieren ahorrar, no se mueran. Es más... Cuidan a sus familiares si quieren ahorrar, porque... Ah, todos tienen que tener para velarse un... Sí, debería ser rentada, la neta. No sé si hubo una hielera o qué ver, güey. ¿No? Una hielera de corona, de esas de... Una hielera, güey, o sea, güey. Obviamente... Una cajota de zapatos, como si fuera... Exacto, güey. Sí, no, no mames. Tienes que comprar a huevo una tabú. ¿Tiene que tener una caja económica, güey? Sí, o que sea cartón, algo ya que... O sea, pero que tiene que haber una caja, güey. Tiene que tener una caja, güey, donde lo tengas y después... Este lo llevas a enseñar y compras otra caja. Más pequeñita. Más pequeñita. O sea, tienes dos cajas en una... Es un gasto, güey. Es un gasto, güey. Qué hijos de puta también. O sea, podrían decirte... No, cuando es provisional, te ponemos nosotros la caja. Sí, una caja, güey. Tengo esta negra, güey. Y ya después lo... Me la reto, güey. Es más, se murió tu papá. Úsala. Ya después te vendo la cajita. Ahí, güey. Ahí tengo la de mi jefe que no usó. Sí. Si quieres, por ella la tengo. Por ella, sí, claro. Se pide un flete. Ahí la tengo, güey. A ver, también están los servicios funerales caros, güey. Existen servicios funerales personalizados y de lujo. Algunas funerales ofrecen este servicio que puede incluir ataúres de materiales caros como el oro o la plata, güey. No, no, no. Che, chinga tu puta madre, güey. Me dejo a la edad de Rubá. Güey, la neta, yo sí le ando robando la tauda a un muerto, güey. Sí. Si es de oro, o sea, muerto... ¿Te quito la manija de la de lado? Sí, usted sí, con esas. ¿Tres, güey? Y ya directo a... A monte de piedad, papi. Estos son tres focos. Exacto. Este... De oro y de plata, servicios de embalsamamiento especiales, transporte exclusivo y ceremonias elaboradas con detalles personalizados. O sea, ¿qué ceremonia quieres tú? Es un wedding planner, básicamente. Es alguien que te va a sacar paletas de colores y te va a decir... Este es de mármol, rosa. Este puede ser... O sea, ¿cómo...? Este es caoba. Este es caoba. Sí, sí, claro, claro. Está lijada por un bebé. Sí, de hecho, tres personas murieron haciendo este ataúd. Exactamente. Por eso es más caro. Está cabrón, güey. ¿Cómo quieres tener lujos hasta cuando estás muerto, güey? Qué pendejada. O sea, si te sobró dinero en tu vida como para un ataúd de oro y no lo heredaste, eres un mamón, eres un ojete. ¿Lo debiste haber gastado antes? ¿O...? O sea, imagínate... Imagínate... Bueno, yo me voy a imaginar. Está feo a hacer que te imagines eso. Yo me imagino que mi papá es millonario y fallece, güey. Ni siquiera millonario. Tiene una lana ahorrada y fallece, güey. Y decide que su ataúd sea de oro. Yo me emputo a la verga, güey. Yo no se lo pongo. No, mames, yo pagué 30. O sea, tengo que... Yo no lo pongo. Le digo, sí, sí, jefe, sí. Y ya. Oye, güey, mi gente al final, antes de irse al médico... Me dijo que... Que lo incinerara. Que lo incinerara. Yo compro su cajita y la caja. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. No, mames. Güey, no. ¿Cómo vives, güey? Claro, 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 claro. Yo anda, carla. Te cambio esta caja, güey, por tu Chevy. Por tu Chevy, claro. Oye, güey, que anda, te cambio esa lleta que tienes ahí guardada. Por esta cajita, güey. Por esta cajita, güey. Trae oro. Trae oro. Un chingo de oro, güey. Un chingo de oro, güey. Es que, güey, está caro. Se me ha... Porque también aquí hay situaciones en las que te puede salir carísimo. Por ejemplo, la repatriación internacional de restos, güey. Cuando falleces en el extranjero y tienes que repartir tus restos a otro país, güey. Eso te va a salir carísimo. Y lo último y lo más caro y lo más difícil de hacer es la criogenización. Que es lo que hizo Disney. La criogenización es la conservación del cuerpo humano por congelación, güey. Con la esperanza de que en algún futuro se pueda descongelar, güey. Y, este... Investigué sobre esto. Actualmente la criogenización está limitada en unas pocas instalaciones en todo el mundo que ofrecen este servicio, güey. Sí existen, güey. Las principales organizaciones que proporcionan... Que lo proporcionan son Alcor Life Extension Foundation, güey. Ubicada en Arizona. Cryonics Institute, ubicada en Michigan, güey. El costo es un precio costoso y puede variar desde decenas de miles hasta cientos de miles de dólares dependiendo de la organización y los servicios asociados. Bueno, lo bueno es que, bueno, Disney pueden pagar su renta mensual. Yo creo, sí. Sí, pero tienen que tenerte ahí, güey. O sea, pero imagínate, güey, que... Que un día se va a la luz. Eso no va a la luz. Oh, mames, que un día se va a la luz, güey. Sí, eh... Güey, Estados Unidos se fue el día. Esto es... Ah, o sea, tú crees que tendrían que congelarte vivo. Ajá. Ya, 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 eso tiene sentido. Me voy a congelar. Congélamo ya ahorita, güey, y me despiertas en tan fecha. Cuando regrese el agua a Ciudad de México. Exacto. Sí, claro. O sea, porque ahí puedo tener esperanza. Sí, claro. Pero si ya te moriste, sí, no vas a revivir con la congelación, güey. Sí, qué tal que... Sí, no, ya tenemos la cura del cáncer, güey. Que no funciona contigo, güey. Sí, claro, 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 claro. No funcionó, güey. Y ahora solo vas a morir solo en el futuro sin nadie que te conozca, güey. Ya se fue. Nadie quiso seguirte el puto plan, güey. Estás loco, güey. Ya es un señor, güey, que viste a ser tu nieto. Sí, claro. Que viste a ser tu nieto. Que cree. Casi tiene la misma edad. Sí, justo, güey. Mira, preparación previa y documentación. Antes de congelarte, la persona interesada debe realizar arreglos pertinentes con la organización. Que puede incluir acuerdos legales, preparativos financieros y documentación detallada de sus deseos y voluntades. O sea, sí tienes que planearlo en vida, güey. O sea, eso es la definición de un puto terco, ¿no? Exacto, güey. No seas tan terco, güey. Ya te vas... Ya. Es un ciclo que se llama vida. Sí, no intentes jugarle al Dios, güey. O sea, ya... Exacto, güey. Solo porque tienes dinero. Lo estás desperdiciando, si me preguntas a mí. ¿Aparte cuánto te cubrirá ese tiempo? O sea, ¿es 100 años? Sí, aparte neta, ¿tú crees que la respuesta a la vida eterna estuvo siempre en tu cuba, güey? No. O sea, de que estos hielos son la respuesta a la vida eterna. No, papi, lo hemos buscado durante años. ¿Tú crees que la piedra filosofal es un puto hielo, güey? O sea, de que no... Tú ves un raspado y dices, yo creo que ahí está la vida eterna, ¿no, mame? Obviamente no, güey. Sí, no sé si viste La Sociedad de la Nieve. Pero no, güey. El hielo no... No creo que te ayude a vivir más, güey. Ahora, esta es la parte que más me dio curiosidad, güey. Tengo aquí la última pregunta, que son culturas con funerales o velorios muy diferentes a lo que nosotros conocemos, ¿no? Tengo aquí el número uno. La cultura malgache en Madagascar. Su cultura funeraria incluye una práctica llamada famadijana, o volver a dar vueltas. Durante este ritmo, las familias desentierran los restos de sus seres queridos, los envuelven en telas nuevas y los bailan alrededor de la tumba al ritmo de la música, güey. Pásate de verga, güey. De que alguien quiere... Como si fueran 15 años. ¡Alguien quiere bailar con la abuela! Sí, sí, la abuela. La abuela así con la lengua saliendo en el cachete. Una momia, güey. Bailas con una momia. Y le cambias las vendas, aparte. Le das su tuning, le das su manita de gato ahí. Es que ya le toca, ya le toca. La abuela, ¿verdad? Pásate la cárcel. Sí. Claro, claro. La abuela, ¿verdad? La cárcel, güey. Y ya después de la chica. Piel muerta por todos lados. Qué asco, güey. En esa celebración alegre que refleja la cercanía entre los muertos, están constantemente presentes y deben estar honrados de manera regular. O sea, lo hacen aproximadamente cada cierto tiempo, cada año, cada... De vez en cuando ya toca desenterrar a la jefa. Ah, pues bueno. Está bien heavy, güey. Ahora, la cultura toraja en Indonesia. En la región de toraja en Indonesia se practica un ritual funerario conocido como Rambu Solo. Durante este ritual, los cuerpos de los fallecidos se conservan en sus hogares durante meses o incluso años después de la muerte, güey. Mientras las familias ahorran dinero para el funeral. Una vez que se reúnen los fondos necesarios, se lleva a cabo una elaborada funeral que incluye sacrificios de búfalos, cerdos y así como bailes. No mames, que por pobre, güey. De que nada, es que... Ahí sigue mi jefa, porque es que no me ha alcanzado, como si fuera un mueble, güey. ¿Compramos la estufa o enterramos al abuelo? Te dices que sí necesitamos cocinar. Aguántalo, güey, aguántalo. No mames, que te compraste otro Xbox. Quedamos que ya íbamos a enterrar a tu mamá. No, pero aquí anda. Es que no podemos enterrar a la mamá porque como huele tan culero, tenemos que estar comprando pinol. A lo pendejo, trapeo diario, todo lo que... Ponlo allá afuera, güey, y ponlo un letrero que dice vulcanizadora. Ponlo allá afuera a ver si espanta a los pájaros. Ponle una bandera. Ponle una bandera que diga vulcanizadora. Gasolinera, sí, 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 sí. Dice, ya vamos a enterrar a tu mamá. No, es Halloween, hay que ponerla en la puerta mañana, va a estar padrísimo. Años, güey. Ya que te acostumbras, que ya empiezas a dejar ropa sucia encima de tu mamá. Como si fuera la bicicleta. Y eso nada, abajo de esa ropa no está mi mamá. Espérate, ahí está mi mamá, güey. Deja de estarle picando los ojos. Esa es la cultura toraja en Indonesia, ahora. Cultura tailandesa. En Tailandia, algunos grupos étnicos practican rituales funerarios conocidos como funerales flotantes. Creo que es lo que decías. Durante estos rituales, los cuerpos de los fallecidos son colocados en ataúdes elaborados que se elevan sobre el agua mediante estructuras flotantes. Luego, los ataúdes son incendiados en una ceremonia simbólica que se cree... Este me gusta. Sí, está bien. Sí, ya se fue, lo vimos irse todos en el mar, todo bien. Ahí caen, güey, piranquitas. Sí, todo desaparece, güey. Sí, exacto, güey. No hubo mayor problema, güey. Aparte del mar, buen lugar para morir. Sí, o hasta un lago, güey. O hasta un lago... Agua, agua está chido, güey. Ahí es todo de cintas, güey. Sí, hasta un lago. Porque estoy nadando a cintas gente. Sí, no, ay, cuánto culo. Sí, no más no traes agua. No más no traes agua. Claro, claro, claro. Bueno, también en un chapoteadero no dan ganas, ¿no? De que, ay, hay mucha orina aquí. Cloro y orina, güey. Y la última es la cultura soroastriana de India e Irán. A ver qué es esto. En la cultura soroastriana, los muertos son considerados impuros y no se permite enterrarlos ni incendiarlos. En su lugar se practica la exposición o torre del silencio, donde los cuerpos son colocados en plataformas elevadas para ser devorados por los buitres y otros animales carroñeros. Esta práctica está arraigada con la creencia de que la tierra y el agua son sagrados y no deben ser contaminados por los muertos, güey. O sea, te suben a un cerro y ahí los buitres dicen... Puta, los buitres por ahí han de ser bien felices. De que, ay, otra vez dejaron... Sí, sí, otra vez dejaron postre. Sí, ahí. Ah, ya lo dejaron de comer. Llegas con un buitre, una mano. Sí. Le enseñé a sentarse. No, no me entiendes. Qué bueno que decía rápido porque le tocó el ojo. Sí, sí, no, no, no. De que le estoy enseñando trucos a los buitres. Hoy le toca sobre. Uno de... Nueve de cada diez buitres prefieren a mi jefa. No, güey, está bueno, está gordito. Sí, güey, no, este sí va a alimentar a los buitres un rato. Un rato. Va, está bien loco eso, güey. Pues esa fue toda la investigación que tuve. Creo que sí salió mejor. Creo que sí, ChatGPT funciona mejor. Hace mejor la investigación que yo, creo. Entonces, comenten si les gustó. Voy a seguir mejorando todo lo que sigan escribiendo. Como conclusión, pues intenten hacer... Si ustedes tienen voz sobre su funeral, intenten hacerse lo más fácil, más colorido a sus familiares. Ya evolucionamos. Ajá. Y si no, no, también tú tienes el derecho de morirte como tú quieras. Al chile. Si quieres joder, joder. Y a mí sí me gustaría mandar a mi familia a Celaya cuando yo muera. Este... Y nada, espero les haya gustado el capítulo. Pero me pones a Celaya, pero no a que te dejen. Si no, me tienes que estar dos días en Celaya. Ajá, dos días en Celaya. Y me dejas en la casa. Sí, claro, claro. Tienes que ir a Celaya a buscar la siguiente instrucción. ¿Qué es? Regrésate, papi. Dejas una dirección de una de Win Charly. Coman, está apagado. Coman, está apagado. Pero solo unas, ¿eh? Por persona, porque tampoco... Dejé mil baros. Dejé mil baros. Dejé mil baros. Y cuatro cervezas. Sé que son cinco, pero hay comparto. Que mi papá fue codo hasta en la muerte, güey. Fue fresco de refín. Amigos, comenten, por favor, cómo les gustaría su funeral. A qué funerales... Qué han hecho con las cenizas o historias raras que sepan de ese estilo. Espero les haya gustado y... Vayan a los shows también. Y adiós. Eso es todo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!